municipio recibirá capacitaciones de la la asociación de municipalidades ecuatorianas AME en coordinación con el municipio de maquerá gracias a la gestión de su alcalde doctor alfredo suquilanda los días martes 14 y miércoles 15 de enero del año 2020 se realizarán capacitaciones con técnicos de esta institución al municipio en áreas como administrativa financiera compras públicas y talento humano con el fin de capacitar al personal del municipio y por ende fortalecer el trabajo hacia la comunidad